¿Cuántos son guerreros aquí? Todos los que son guerreros, levanten la mano Todos los que son guerreros, levanten la mano, guerreras Saben que el guerrero, aleluya, tiene que ser un hombre y una mujer valiente Que se atreva a pelear en el campo de batalla Porque el guerrero va a tener guerra Es que el guerrero se levanta al diablo Es que el guerrero se levanta a golea Se levanta a faraón Se levanta a los pases Pero los guerreros no retroceden Los guerreros no se riquen Los guerrero perea Los guerreros se levantan con la tocha del Espíritu Y le dice al diablo ¿Tú quieres guerra? ¡Quédate por llevar! La Biblia dice Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Tu lucha no es contra el pastor Tu lucha no es contra el hermano Tu lucha no es contra el pastor Tu lucha no es contra el líder Tu lucha no es contra el imperio de Satanás Es contra los demonios Que quieren pagar tu bendición El hombre guerrero La mujer guerrera va a tener que confrontar los obstáculos que vengan a su vida Pero sabe algo El que el guerrero se rinde El que el guerrero no se da por el cielo El que el guerrero pelea 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 Dale la mano que está por la vida Tienes que pelear Dímelo Tienes que pelear El buen soldado sufre la penalidad Dile que está a tu lado De vez en cuando te van a tirar una granada De vez en cuando te van a tirar unos misiles Pero sabe algo El que está conmigo El que está contigo Es más grande que está en el mundo Y si Dios contigo Quien contra ti Las fuerzas del infierno Las fuerzas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Todo lo que son iglesias de Cristo Cristo En amén Amén Señor iglesias de Cristo Cristo En amén Amén Yo quiero decir Que las fuerzas del infierno Jamás prevalecerán Contra tu casa Contra tu familia Contra tu ministerio Contra la iglesia ¿Por qué? Porque Jehová tu diado Está contigo Como poderoso gigante Aleluya Y eso es lo catorce Catorce dice Y vosotros estaréis tranquilos ¿Qué es lo catorce? ¿No te les serviré la prueba? Hay gente que se mueve loco en la prueba ¿Vos haces una pregunta? Todo el que le gusta la prueba Levanta la mano Nadie Aleluya Aleluya Que venga lo que venga Que me ataque el diablo Que me ataque los demonios Porque yo sé Que después de la oposición Vienen a lo grande De parte de Dios Para tu vida A su nombre Todo el que quiera la bendición De Dios Levanta la mano Es fácil Es fácil Cuando dicen ¿Quién quiere el problema? Nadie va al lado Pero todo el mundo Quiere bendición Pero para tener bendición Hay que pelear Hay que pelear Hay que pelear Dejate la mano Y le agloriaría conmigo Aleluya Gloria a Dios ¿Qué significa parar a detener? Detener significa parar Interrumpir un movimiento O una actividad Impedir un movimiento O algo O alguien ¿Sabe que en medio de nuestras iglesias No todos son santos? ¿Quién? ¿Quién? Sigo termino Sigo termino ¿Sabe que en medio de nuestras iglesias Hay gente sentada en medio nuestro Pero están vestidos de ángel Pero por esto solo borra más ¿Sabe que hay gente en nuestras iglesias? Sigo termino Que callan bien grande la Biblia Aleluya Se ven santos por fuera Pero por esto Tienen solas escondidas Ha sacado Salamanaya Hay gente Que aunque hable lengua Aunque brinque en la iglesia Aunque corran en la iglesia Están escondidas en los templos A la mía de Dios Están llenas de solas Están llenas de los brazos corridos Pero llegó el tiempo Donde Dios Va a limpiar la casa Va a sacar los retornos Va a sacar lo que nos sirve ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!